Fonción 4 Fonción 4 Fonción 4 La mano arriba Chontales, la mano arriba, la mano arriba Si usted nació en Chontales, levante la mano Si se siente orgulloso de su tierra, levante la mano Y haciendo las palmas Las palmas, 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 las palmas Y donde está la gente más alegre de Nicaragua ¡Échale muchachos! ¡Mirale al traqueteo! Ahora le voy a contar Cómo es que el sapo se mata El colito sin querer Un día salta y se salta ¡Échale a Michoqui! Nunca deje de saltar Pasa la vida saltando Que salta, que salta, que salta Y solo se acaben saltando ¿Qué culpa tiene el estaca? Si el sapo salta y se salta La culpa lente le saca Si el sapo salta y se salta Si el sapo salta y se salta La culpa lente le saca Taca, taca, que taca, que taca, que taca La culpa lente le saca Taca, taca, que taca, que taca Si el sapo salta y se salta Taca, taca, que taca, que taca, que taca La culpa lente le saca Taca, taca, que taca, que taca, que taca Si el sapo salta y se salta ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué! ¡Es que me da miedo ese temor! ¡De San Marcos! ¡Para la historia! La noche cuando bailaba, vi que pasó más de dos en dos Era que estaba temblante y con tanta bulla ni se notó El ritmo que se tocaba tenía más fuerza que todo aquel cor Y nadie hizo salirse para dejar este pachangón En medio de la cocina Bailando con Catalina En el cuarto de la euferia Muy cerquita del portón Que vienen de otro planeta solo para vigilarnos Uy, qué miedo, mira cómo estoy temblando Uy, qué miedo, mira cómo estoy temblando Y que vienen en platillos a más de cuatro a llevarnos Uy, qué miedo, me levanto y temblando Uy, qué miedo, me levanto y temblando Tendo el agua para arriba y el peso sigue bajando Uy, qué miedo, me levanto y temblando Uy, qué miedo, mira cómo estoy temblando La canasta va para arriba y el agua 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 para arriba sin poder Uy 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 qué miedo, uy 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 qué miedo, mira como tiemblo de bailar casi no puedo, uy 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 qué miedo, uy 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 qué miedo, mira como tiemblo de bailar casi no puedo. Así me traquetea a todo el mundo, brincando, brincando, saltando, brincando, saltando, saltando, saltando. Échale mis metales y dice. Échale. Puro de la melo picante, puro de la yegua, puro de la yegua, puro de la yegua de cancho. El canto de mi casa siempre canta una ranita. Varias veces te he mirado, saltas, saltas en la hierbita. Conmigo la de muy curiosa, quiere hada para la ranita, no la quiere para la mascota, sino para hacer la soplita. ¡Vamos! ¡Cuidado! ¿Cómo no te dice? ¡Vamos! 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 Y ahora todo el mundo con el paso del cangurón Los pies juntos, las manos al frente Y los manos de piquito Izquierda, derecha Izquierda, derecha ¡Ey! ¡Ey! Desde el paso del cangurón Desde el paso del cangurón Desde el paso del cangurón Todo el mundo va a bailar Y los bailes de brinquito De viejito hasta chiquito Desde el paso del cangurón Desde el paso del cangurón Miren bien esa morena Como la goza de vera Con el paso del cangurón Como mueve la cadera Desde el paso del cangurón Desde el paso del cangurón Este ritmo se está bueno Todos los quieren bailar Porque tiene sabrosura Porque tiene calidad Desde el paso del cangurón Desde el paso del cangurón Un rito si está bueno Todos los quieren bailar Porque tiene sabrosura Porque tiene calidad Desde el paso del cangurón Desde el paso del cangurón Una novia de un rico Es muy bien de una pieza No tiene un defecto Es chica fresa Es chica fresa Cuando vamos al baile Vamos varias parejas Cuya la conoce bien el mesero Y todos empiezan ¿Quieres sirvarte Pache? ¿Qué le decimos en cerveza? ¿Qué le decimos en refresco? ¿Qué le decimos en sorpresa? ¿Qué es lo que quiere la nena? ¿Qué va a pedir la princesa? ¿Qué se le toca en la reina? ¿Qué quiere la chica fresa? Un verdadero explíqueme una bondad Oye, Héctor Rosales Se los dije Ella es muy cariñosa Niña carísima y besa Pero no se le quita los chicas fresas Los chicas fresas Cuando viene el mesero Que se acerque a la mesa Como dos más bananas A ver qué quiere la chica fresa ¿Quieres sirvarte Pache? No, no ¿Qué le decimos en cerveza? No, no ¿Qué le decimos en refresco? No, no ¿Qué le decimos en sorpresa? No, no ¿Qué es lo que quiere la nena? ¿Qué va a pedir la princesa? ¿Qué se le toca la reina? ¿Qué quiere la chica fresa? Entonces su casa es un despertido, ¿no? Hay que chocar con esos lugares ¿Dónde están las mujeres? ¡Levanten las manos, mujeres! ¡Eso! ¡Uah, uah, uah, uah! ¿Qué le decimos en Tepache? No, no ¿Qué le decimos en refresco? No, no ¿Qué le decimos en refresco? No, no ¿Qué le decimos en refresco? No, no ¿Qué va a pedir la princesa? ¿Qué se le toca la reina? ¿Qué quiere la chica fresa? ¿Un Tepachito? Tepachito, ¿qué te pasa? Para nada, mira ¡Uy! ¡Uah, uah! ¡Uah, uah, uah! ¡Uah, uah, uah! ¡Uah, uah, uah, uah!